La suspensión de actividades de todo tipo para evitar la expansión del coronavirus en Venezuela continúa afectando a la población, especialmente en el ámbito de la economía, afirman expertos. Durante el recorrido realizado por varios sectores populares de la capital venezolana, la voz de América pudo constatar cómo a medida que transcurren los días de confinamiento, crece la preocupación de la ciudadanía ante la imposibilidad de laborar y el aumento de los precios de los productos básicos. Últimamente, desde ayer para acá, aumentaron un porcentaje alto, grande. El salario mínimo es medio cartón de huevo, ¿entiendes? Eso no alcanza para nada. Sobre todo en el estómago, mucha hambre hay, demasiada. Carísimo, señor, carísimo, carísimo. Están subiendo las cosas como les da la gana, están haciendo lo que les da la gana en este baruta. Así, tengo al esposo mío que le dio un ACV, lo tengo en mi casa, y la que anda rebuscandocito por ahí soy yo, señor. Si no me muere la cuarentena, me va a morir del hambre. Yo tengo miedo, yo ando por aquí con miedo. Y así trabajo vendiendo ahí, de paso los policías no me dejan vender. ¿Sabes lo que es esto? Este aumento del dólar, la cosa, sube el dólar, pero ellos no pagan los precios. Entonces, imagínate, ya sueldito no alcanza, demasiado preocupante, porque incluso hay personas que trabajan del día a día y cómo hacen, cómo uno vive. El gobernante en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha reiterado que, a pesar de las adversidades de la pandemia y las amenazas del denominado imperialismo, se están implementando lo que llamó un conjunto de medidas que permitirán que el país siga superando gradualmente la situación. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.